Muy buenas a todos, bienvenidos a otro programa de La Trinchera en Hablando del Madrid y como todos los viernes, con José Miguel Villarroya. Muy buenas tardes, José Miguel. ¿Qué tal, Pablo? Un placer estar otra semana más contigo. Hablábamos el pasado viernes, que si el Madrid ganaba los dos partidos que tenía, el sábado y el jueves se ponía líder. ¿Cómo viste al equipo en estos dos partidos? Bueno, digamos que mejor ayer que el sábado pasado. La primera parte, frente a las palmas, fue muy flojita. Yo creo que el equipo salió bueno a verlas venir y se reaccionó a partir del gol. Luego sí que es verdad que dominó el partido completamente e incluso podía haber tenido un resultado mejor. Ayer lo vi enchufado desde el primer minuto. Me parece un partido bastante correcto. Creo que se podría haber ganado de más en aquella ocasión de Vinicius, que delante de Soria quiere adornarse en lugar de rematar bien y hubiera sido un 0-3. También el larguero de José Lu, aunque era fuera de juego, creo que hubiera pitado fuera de juego el larguero de José Lu. Pero es verdad que al Madrid yo creo que ayer salgó unos pequeños minutos, que el Getafe apretó un poco más. Hubo aquella ocasión de Borja Mayoral, que la Paraluning iba al palo. Más allá de eso tampoco vi al Madrid. Sufrí, sufrí decisivamente. Creo que tuve partidos muy bien controlados durante los 90 minutos. Ayer me pareció un mejor partido en global, en conjunto, que el partido de Las Palmas, que repito, la primera parte fue muy flojita. Bueno, líderes y tiene por delante dos partidos muy importantes, que de ganarlos, como mínimo, al segundo, que sería el Girona, se le llevarían ya cinco puntos más a veraz. Si el Madrid gana al Atlético y al Girona, como mínimo, cinco puntos más a veraz al segundo, lo que sería un paso muy importante para ganar la Liga. ¿Cómo ves el partido contra el Atlético, el derbi, esta semana? Bueno, el Atlético es el único equipo que nos ha ganado dos veces, ¿no? Hemos enfrentado tres veces contra ellos, nos ha ganado dos y hemos ganado nosotros uno. Bueno, creo que va a ser un partido difícil, complicado, como sabemos. Aunque es verdad que el Atlético de Madrid fuera de casa baja bastante, pero los dos partidos que hemos perdido, dirán, en el Metropolitano, es verdad que fuera de casa baja, últimamente no está fuera de casa sacando, aunque saca los resultados, pero le cuesta y recibe más. Pero bueno, creo que siempre es un derbi, los jugadores salen más motivados. Y yo creo que el Atlético de Madrid se juega también mucho, porque de no ganar prácticamente ya sí que dice adiós definitivamente a la Liga. Si gana, pues bueno, son siete puntos, que aún son muchos puntos, pero es verdad que está ahí. En cambio de no ganar, pues son trece que ya prácticamente digues adiós al título y además con un problema, que es que tienen al Atlético de Bilbao al lado, ¿no? Es decir, está dos puntos y pierden y el Bilbao gana hoy, que juega esta noche. Que posiblemente ya vaya por delante de ellos el domingo, con lo cual es un partido muy importante también para ellos. Yo creo que el Madrid, si gana el domingo y luego gana el sábado siguiente al Girona, creo que son dos partidos claves para definir la Liga del Madrid. Prácticamente, no digo que la Liga esté ganada, porque queda mucha Liga todavía, pero creo que sin de no ganarse, sería más por demérito del Madrid que por mérito de los que van detrás. Porque si tú ya tienes una distancia un poco considerable y te ganan la Liga, ya sería más por errores que hayas cometido que también por mérito de los demás que van ganando y por lo tanto te tienen ahí, te cogen, ¿no? Pero creo que ya fundamentalmente sería por demérito del Madrid. Yo creo que el Madrid, en estos 15-20 días, se juega aparte de cómo le va a ir la temporada. Es decir, tiene los dos partidos de Liga y luego ya la ida del partido de Champions contra el Leipzig. Que es verdad que no está pasando un momento estelar, en una bastante crisis de juego y de resultados. Pero que es un equipo que tiene pólvora arriba y que en este momento te puede hacer daño. Yo creo que si estos partidos los saca adelante, hombre, la Champions no, porque claro, dependerá quién te toque luego en el sorteo, ¿no? Si pasas de octavos y hay que recordar que es como la temporada pasada, el sorteo de cuartos ya es dirigido. Es decir, que ya vas por un cuadro, vas por el otro. Entonces, ahí ves también quién te toca en tu cuadro o no te toca, ¿no? Entonces, ya no podemos hablar de la Champions. Pero si es verdad que de ganar estos dos partidos de Liga, yo creo que la Liga estaría bastante encarrilada. No creo que pasa, tendría que, repito, tendría que pasar un desastre para que el Madrid no ganara esta Liga. Y la portería. Luning ha jugado los dos últimos partidos y ha estado bastante seguro, ha mostrado bastante seguridad. ¿Crees que va a continuar o va a seguir la rotación, Ancelotti, en la portería? Yo creo que el portero, yo creo que Ancelotti ha decidido por Luning. Lo que pasa es que hay que ver si el Luning va a ser ya el portero para todas las competiciones o va a rotar y en Champions va a poner a Cepa. Pero el problema es que, claro, si quiere que Cepa sea el portero de la Champions, lo debería poner el día de Chirona, porque si no son muchos partidos sin jugar. Y ya sabemos que los porteros con mucha inactividad, pues, pierden un poco las referencias bajo palos, etcétera, y demás. Entonces, creo que, a no ser que decida definitivamente por qué Luning es el portero, y de aquí a final de temporada, pues, mejor si la Liga ya está encarrilada y se va pasando Champions, pues le dé partidos a Cepa. Bueno, también hay que tener en cuenta que Cepa no va a continuar la temporada que viene, salvo cambios muy de última hora. Igual sí que prefieren que Luning coja confianza para que se quede y no tener el problema de tener que buscar un portero si se van tanto Cepa como Luning, ¿no? Entonces, pues, yo creo que el tema puede ser también que vea a Luning mejor y aparte, además, que saber que tienes un portero que, en principio, el club, por la información que tengo, no tiene intención de ejecitar la clausura de compra. Por lo tanto, al acabar la temporada, pues, volvería el Chelsea. Si hay que destacar a alguien en el partido de ayer, es a José Lu. Metió dos goles de puro nueve. Está claro que cuando él juega, el área está mejor ocupada. Rodrigo te da otras cosas, pero José Lu lleva a estas alturas de temporada jugando más de 800 minutos menos que Lewandowski, los mismos goles que el polaco. Sí, hombre, yo creo que José Lu te aporta el hecho de tener un delantero en el área que fija primero a los centrales contrarios y, además, te permite un juego de poder centrar en el área sabiendo que hay alguien. Es decir, o que la va a rematar a puerta o bien que puede hacer una segunda jugada. Es decir, bajar el balón y de cara tirársela a un jugador que entre por detrás. Por un lado, cuando no hay nadie, pues, muchas veces hemos visto que llegan jugadores allí y tienen que hacer malabares hasta que lleguen los que vienen por detrás, porque no hay nadie en el área. Claro, yo creo que José Lu sí que te aporta eso. Y, repito, eso es una de las fallas que yo creo que tiene el Madrid. Es decir, faltarle un delantero que ocupe el área. Por eso, cuando me hablas de la comparativa Mbappé-Halan, yo digo que voy a entrar en si uno es mejor o el otro es peor. Yo digo que por la configuración de la plantilla, al Madrid le va mejor Haaland que Mbappé. Pero es por la configuración que tiene la plantilla, no porque sea Haaland mejor que Mbappé o Mbappé peor que Haaland. Es la configuración de la plantilla, porque Mbappé tampoco es un jugador que le gusta estar en el área y mero ya en el área. Es un jugador que entra por las bandas, por atrás, se mueve, prefiere tener un punto arriba. Y, en cambio, Haaland sí que es un jugador que es delantero, delantero. Cada parte también te aporta asistencia, te aporta jugar hacia segundas jugadas. Yo repito, por la configuración de la plantilla le va mejor. Entonces, con José Lu vemos que los jugadores también se mueven con más libertad porque saben que quieren arriba a un jugador. Y, repito, claro, ya los centrales del equipo contrario tienen que preocuparse de que tienen un señor que está ahí dentro del área. Entonces, ya no es lo mismo que cuando uno tiene un delantero fijo que los delanteros pueden hacer coberturas a los laterales cuando entra Vinicio o entra Rodrigo o entra Brahim y el post, por ejemplo, ya a Vinicio se le viene un poco más suelto en algunas jugadas porque ya muchas veces se enfrentaba al uno contra uno contra el lateral porque los centrales tenían que vigilar a José Lu. Entonces, yo creo que eso te da. Y, además, ayer, por el planteamiento que hace Bordalá, me pareció muy acertado por parte de Ancelotti. La gente no diga que solo hablo mal de Ancelotti. Me pareció acertado el planteamiento de que pusiera a José Lu porque era una manera de abrir una defensa que, en principio, si no hubiera puesto un delantero centro al uso, pues posiblemente hubiera costado mucho más meter un gol. Sabemos cómo son los equipos de Bordalá que se cierran bien en versión y que se cierran muy atrás cuando pierden el valor. Defienden muy en bloque bajo y que cuesta abrir a veces la lata. Luka Modric. Modric, después de dos partidos sin jugar, ni un solo minuto, Almería y Las Palmas, partidos en los que se fue perdiendo y ni siquiera calentó para entrar. Ayer jugó los 90 minutos, no desentonó, pero parece ya que el rol de Modric en la plantilla es muy secundario y que los partidos de máxima exigencia no nos va a jugar. O sea, estaríamos hablando posiblemente de los últimos meses de Modric en el Real Madrid. Yo creo que jugó ayer porque no va a jugar el domingo, menos de titular. Luego, durante el partido, pues puede ser que salga. Yo creo que no poner a Modric tres, que serían cuatro partidos, en el caso de no jugar contra la del Real Madrid titular, pues hubiera generado un gol, ya había preguntas de la prensa, eso hubiera hecho también que ayer también lo hubieran preguntado Ancelotti por Modric y hubiera generado un ambiente alrededor del equipo porque tampoco interesa. Yo creo que lo sacó más o nada por eso. A ver, yo creo que el otro día, a ver, el día de Almería, yo creo que quiso poner un equipo más físico, su estado cuando se iba perdiendo, que apretara más, correda más y entendió que Modric no está para eso. Y el día de Las Palmas, pues tres cuartos de lo mismo. Entonces eran partidos que se tenía que remontar y entendió que necesitaba gente que presionara muy arriba, que corriera y que digamos que tuviera más fuerza física que no estar en el campo, ¿no? Pero, bueno, yo creo que Modric, sí, está, yo no creo que continúe la temporada que viene. Sí, la verdad que el club, pues supongo que le volverá a decir que haga él lo que quiera, pero entiendo que Modric, ya viendo que en su gol es cada vez más secundario en el equipo, pues decidirá marcharse. Creo que tampoco es un tema que lo tenga seguro. Es decir, yo, porque a ver, a mí lo que me dicen es que en principio la idea es, repito, si no cambia nada, de aquí a final de temporada es, pues, como con Kroos, ¿no? Decirles que, a ver, qué quieren hacer. Bueno, pero, a ver, en el caso de Kroos, sí que es muy seguro que diga que sí y el club, pues sí que ve bien que se quede. En el caso de Modric, yo creo que se dijera que se va, pues, el club, no sé, yo creo que habría que despedirle como lo que es, ¿no? Es una leyenda del club, pero, bueno, tiene el club también ya que su tiempo ha pasado, porque yo pienso que también se lo podría decir, decirle, pues mira, es que ya, a ver, tiene ya 38 años y el equipo, pues está teniendo un equipo joven, físico, demás, y tú lo haces ya prácticamente secundario aquí. Entonces, bueno, yo creo que sí, que estamos, aseguraría, nunca se puede decir, pero yo aseguraría que estamos ante los últimos partidos ya de Modric con la camiseta del Madrid. El fin de semana tuvo lugar un hecho inesperado en el Fútbol Club Barcelona tras perder 3-5 con el Villarreal en casa. El entrenador, Xavi Hernández, comunica al final del partido que no va a seguir a partir del 30 de junio. Parece que la propuesta de seguir hasta el 30 de junio es de Xavi Hernández y Laporta la ha aceptado. ¿Cómo ves tú ese tema? Bueno, a ver, yo, en verdad, que fue una sorpresa, porque lo que todo el mundo esperaba es que no continuara para la próxima temporada. Así que, bueno, que es lo que va a pasar, pero bueno, que se dijera, que a lo mejor este anuncio se dijera una vez terminada la temporada, ¿no? jugó bien cuando o sea, mejor lo hubieran ya eliminado de la Champions y de la Liga no tenía nada que hacer, pues decir, bueno, pues me voy. Bueno, no sé por qué la ha hecho ahora, él tendrá sus razones, lo tenía pensado y que buscaba una reacción del equipo, hombre, viendo el partido que hizo el miércoles frente a los Asuna por reacción ninguna. Pero bueno, a ver, yo creo que esto es una muestra más de la descomposición en la que vive el club. Es decir, a ver, yo creo que a ver, son responsabilidades compartidas, él tiene la responsabilidad porque no ha conseguido que el equipo, y hablo ambitivo futbolísticamente, juegue a lo que quiere, o lo menos lo que él decía, que quería que jugara el Barcelona. No juega absolutamente a nada, y eso del fútbol tal, del ADN Barça y del cruifismo y de todas estas historias, pues la gente que quiera ver el Barça de Guardiola pues se tendría que poner un pidio porque lo que juega el Barcelona ahora no tiene nada que ver con lo que jugaba el Barça de Guardiola. Entonces, por ahí ya tiene un problema. Después se le ha tragado mucho por parte de cosas que le mandaba la ejecutiva y eso pues también mina el vestuario en gente, los jóvenes, pues sí que le tienen un fe porque es verdad que él los ha subido de la cantera y por lo tanto pues están agradecidos con él, pero es cierto que los jugadores más veteranos tanto del equipo o jugadores veteranos que han venido de otros equipos de esta temporada pues también su discurso no se lo creen. Yo creo además que el equipo no sabe reaccionar y digo en el banquillo durante los partidos no sabe reaccionar a veces le sale bien pero en general no sabe reaccionar. Es verdad que también hay otros jugadores que están en una baja forma lamentable yo creo que el tema Lewandowski y yo creo que Lewandowski esta temporada aquello que decía el filósofo el tiempo le ha alcanzado y se le nota la dada muchísimo pero muchísimo y los otros jugadores pues bueno Frenkie de Jong está fatal yo creo que la lesión de Teres Teres también es básica porque el chico que han puesto pues tampoco es un jugador un portero que le salve partidos como le salvaba Teres Teres la temporada pasada y la defensa pues es verdad que tiene mala suerte igual que nosotros ahora tiene en cuadro y claro tiene que echar mano de chavales que bueno hacen lo que pueden si tienen buena capacidad pero claro tampoco le vas a decir chicos de 17 18 años que te solucionen la papeleta de un equipo que es un desastre y eso pues está llevando a lo que está llevando y si eso lo añades a un club que tiene un presidente que lo manda todo y lo quiere mandar todo y que decide fichaje porque tiene compromisos con agentes de jugadores y que se mete en la parcela deportiva cuando se tiene que meter que encima el club es una ruina económica pues el resultado es que la parte se había quedado solo porque la gente que le apoyaba en las alturas se ha ido como en bateo alemaño Jordi Kluir tiene algún directo deportivo que no cree en él además tiene una relación personal ya histórica de cuando coincidieron en el vestuario del Barça bastante mala pues yo creo que él se ha dado cuenta de que es un cero a la izquierda dentro del club y ha decidido irse bueno a ver el tema de que no se vaya hasta el 30 de junio el problema tiene el Barcelona que no le puede pagar y esta zona yo no sé si los tiros van por ahí pero el problema de Barcelona es que en estos momentos no le puede pagar el finiquito claro si él decide irse el 30 de junio pues los años que tiene de contrato pues es evidente que en teoría esto se puede conciliar y pactar pero según la legislación laboral a la que están sujetos también los futbolistas y entrenadores igual que nosotros pues si tú decides irte pues esos años de contrato no los cobras en teoría pues legalmente no los tienes porque cobrar porque eres tú que voluntariamente te vas entonces bueno yo supongo que habrá algún tipo de pacto para cobrar una parte o lo que sea y además pues claro el problema que tenía el Barça que él se lo hubiera planteado el Barça y si me se va ahora y no tal es a quien pone porque claro digamos la gente a Xavi le aguantaba muchas cosas porque es el noy de la casa y es el jugador histórico del Barça pero claro traes ahí a Rafa Márquez que no pones a Rafa Márquez que está en el Barça B bueno y pierde dos partidos tiene España lado al palco entonces yo creo que ahí ha sido un tema de bueno yo me quedo aquí aguanto el chaparrón hasta final de temporada no os obligo a que busquéis un entrenador ahora sino que tenéis tiempo hasta verano a ver qué entrenadores hay por ahí que se puedan que puedan venir y que empiece la temporada y con eso se gana tiempo pero creo que los tiros van por ahí es decir este es el tema claro a Xavi ya no le van a criticar porque se va a ir por lo tanto no le van a pegar bofetadas y el palco dirá que va aguantando lo que se pueda porque es lo que hay entonces yo creo que eso es ganar un tiempo para llegar a final de temporada como sea si de ahí sacan pues que la temporada termine medio bien y medio bien me refiero que puedan llegar a cuartos o semifinales de la Champions pues se sacaran pecho y dirán que son maravillosos de la vida claro si el Napoli los manda para casa ya y si dentro de tres semanas pues pierden algún partido en Madrid lo gana y están a 13 o 14 pues aquí va a haber problemas independientemente de que Xavi se vaya o no se vaya el 30 de junio claro hablábamos el otro día de que a ver si era la última vez que hablábamos de Mbappé lo que vengo observando estas últimas semanas que periodistas españoles que estaban en el no se están pasando al sí y cada vez las voces cada vez hay más periodistas en Francia que dan por hecho que vienen tú sigues en tu yo sigo en el no yo sigo en el no a ver yo sigo en el no a ver por las informaciones que tengo otra cosa es que me planteen la información de que este señor viene aquí para aceptar cobrando 14 o 15 millones entonces te diré vale pues va a venir pero a mí las últimas o varias veces que me llegaron es que él sigue pidiendo cobrar los 30 millones entonces 30 millones no se los va a pagar el Madrid a partir de ahí pues esto es lo que hay de todas maneras habrá que ver dentro de dos semanas según anunció él el 14 de febrero que el día de los enamorados iba a decir algo no digo que vaya a decir que viene al Madrid pero sabremos si renueva o no con el PSG si dice que no renueva con el PSG pues ahí se abrirán puertas no digo para venir al Madrid digo para para más para que se sepa si sigue o no sigue ahora yo creo que se hablan muchas cosas si yo lo que se y además yo que sepa el Madrid no ha hablado con él hay gente que me dice que sí yo de enero que tengo que no y cada uno da su información y veremos ahora los compañeros que dicen que sí sacan unas cifras que es las mismas por las que antes el Madrid dijo que no entonces y hace unos meses dijo que no por esas cifras lo normal y lo lógico es que decía que no ahora porque las razones por las que decía que no siguen vigentes ahora este este es yo entro yo hago un análisis de lógica porque si tú no quieres crear conflictos en el vestuario con subidas salariales que además te disparen el fair play y que sepas que a lo mejor dentro de una temporada o dos vas a tener problemas con otros jugadores que quieren cobrar más pues el problema lo tienes lo tenías hace cuatro meses y lo tienes ahora entonces este es el tema ahora pues repito si si Mbappé viene y dice no yo acepto cobrar pues a 15 vamos a cobrar 15 o 16 millones y la prima de fichaje me la bajo a 50 o 60 millones y los 150 que pido entonces no te digo que el Madrid no te lo fiche porque evidente que no va a haber una diferencia salarial inmensa tampoco se va a gastar un pastizal en una prima de fichaje ya está pero vamos a ver yo es que vuelvo a lo mismo si dice que no va por el PSG novias no le van a faltar no va a tener 500 novias porque los sueldos que él quiere cobrar no hay tantos equipos que se lo puedan pagar pero hombre de la Premier le van a salir tres o cuatro entonces que le van a pagar más que el Madrid eso sí entonces bueno a ver no le van a pagar lo del PSG eso tampoco pero le van a pagar más que el Madrid entonces estará él es decir él él si sale del PSG lo que está seguro que si es seguro que sale del PSG excepto que se vaya a Arabia Saudí que este es otro tema yo no yo ahí sí que no creo que se quiera ir a Arabia Saudí por lo menos ahora si sale del PSG va a perder dinero el equipo que va a ir entonces el tema está en cuánto dinero está dispuesto a querer perder este es el tema es decir él no va a cobrar 35 millones limpios como está cobrando el PSG en ningún equipo en ninguno ni en el Madrid ni en el Liverpool ni en el Chelsea ni en el United City no tiene ningún interés en él por ahora salvo que Haaland decidíais entonces pues el Arsenal entonces que son los equipos que podrían ir y que además pues tienen un proyecto deportivo con capacidad para ganar títulos y demás bueno entonces este es el tema entonces Juan Diciel el 14 de febrero que antijo que iba a decir vamos a ver si lo cumple porque como este hombre dice las cosas y luego hace lo que da la gana pero si lo cumple si el 14 de febrero hombre el 14 de febrero sabremos si sigue o no sigue en el PSG porque si aunque él diga yo he tomado una decisión pero no la voy a decir pues le ha dicho al que la IFI hombre si al que la IFI no viene con él y además esto lo van a pasar entonces diga me quedo o no me quedo a ver si se va a quedar lo va a decir me quedo y se acabó la película si no dice me quedo es que se va a ir y además ya se encargará el PSG de filtrar de que él se va para que le den por saco con perdón de la expresión los ultras del PSG los meses que le quedan bueno pues una vez diga eso y todo el mundo sepamos que no va a renovar con el PSG que aún así diciéndolo habrá que esperar al 30 de junio que se vaya porque claro esto también lo dijo hace dos años y luego renovó terminó renovando bueno pues vamos que vamos a hacer caso de que dice que se va y se va al momento que el día que se va va a tener un montón de ofertas en la mesa por lo menos cinco ofertas en la mesa va a tener bueno entonces el tema estará en que dinero sabiendo que no va a ganar 35 millones de euros como gana el PSG cuánto dinero está dispuesto a perder punto es decir y donde más dinero va a perder esto ya se lo digo así es en el Madrid porque el Madrid no se va a acercar ni por equivocación ni siquiera a los 20 millones de euros entonces pues ahí dependerá de él es decir si las cifras son las que se manejan ahora no va a venir se lo quite la gente de la cabeza porque el Madrid no se va a meter en esa operación y además tendrá que ceder buena parte de los derechos de imagen que ya fue uno de los problemas por el que al final no vino al Madrid hace dos años entonces este es el tema pues a partir de ahí pues en cuanto esto lo tengamos claro pues entonces yo diré si viene yo el momento que sepa que si va a venir lo diré no tengo ningún inconveniente una cosa es que yo no quiero que venga pero eso lo digo como un Madridista pero mi obligación como periodista es dar una información si la tengo cuanto la tenga sí también me dicen no no va a venir seguro pues yo te cogerá lo diré aquí lo diré en todos los sitios sí sí va bien en papel en estos momentos la información que tengo es que no yo la sigo manteniendo a ver pues voy a decir lo mismo yo no me subo luego ni a barcos ni me bajo de barcos las informaciones son móviles hay dos aviones en el momento en que se dan son fotos de ese momento en concreto pero ahora estamos hablando tú y yo son las lo estamos grabando son las 5 menos cuarto de la tarde igual resulta que a las 10 de la noche ha cambiado el tema porque se ha hablado porque alguien ha hablado porque alguien ha habido una reunión bueno y la información es otra bueno pero la información es un momento no es que te has bajado del barco y te has subido al barco de no sé quién no no aquí ni te bajas ni te dejas de bajar uno tiene su información punto pero yo repito vi los compañeros de marca que sacaron la información pero los números eran los mismos de hace 6 meses que el Madrid dijo que no si son los mismos números el Madrid va a seguir diciendo que no porque el problema del Madrid es que lo que no quiere es que en estos momentos cae una estabilidad de vestuario y hay unos límites salariales establecidos salten por los aires y que le pueda pasar lo que le pasó a Barcelona entonces una cosa es que ya podía como ayer no que hay gente ya no mira lo de HP 70 millones esto ya podemos pagarle a todo el mundo no cuidado puede pagar todo el mundo pero tú no puedes tener el 80% de los ingresos o de los gastos en la primera plantilla porque el Barcelona está así y otras cosas por eso luego también mucha mala gestión y otras cosas pero una buena parte es eso y el Madrid no va por esa película si el Madrid no va por esa película es igual hace 4 meses o 5 meses que ahora o que va a ser en junio pero repito si él que sabe que si se va del PSG va a perder dinero donde vaya excepto Arabia Saudí va a perder dinero pues vamos a ver cuánto dinero está dispuesto él a perder pero si él está dispuesto a perder 20 millones pues vendrá el Madrid si solo está dispuesto a perder 5 o 10 pues se irá al Liverpool o se irá al Chelsea o se irá al United esto ya no sé así de claro claro yo hay que ver es que le ha dicho el Madrid que es su primera opción pero ha conseguido según dicen estos compañeros y compañeras ha conseguido le ha dicho mi primera opción eres tú pero también tengo otras bueno pues esto ¿qué significa? porque está esperando a ver quién queda a ver qué da cada uno a ver qué da cada uno y a ver repito con el Liverpool que yo sepa ha hablado cuatro veces ayer me dijeron que había una más o sea más capaz cinco veces vale con el Liverpool entonces a ver el tema es este y ya está no yo no doy yo digo lo que sé y digo la información que tengo la información que tengo a hoy en día hoy 2 de febrero es que no va a ver si el viernes que viene tengo otra pues te la diré bueno no tengo no tengo ningún problema y eso no va a significar que yo me baje de un barco y me suba a otro barco no yo hablo de las informaciones y si tengo otra información pues la diré punto pero seguiré diciendo como madridista que no quiero que venga este es otro tema son dos temas distintos una cosa con la otra bueno pues como me temo que va a haber más episodios en este culebro y espérate hasta que termine el verano el mercado de fichajes de verano lo vas a tener a no ser que aparezca con la camiseta de otro equipo o de la renovación del PSG entonces acabará pero aún así te digo que aunque renueve por el PSG o fiche por otro equipo sacarán que tiene una cláusula de rescisión de que al año no sé qué y seguiremos el tema Mbappé le está dando de vivir a mucha gente y entonces hay que continuar con el pegote espectacular del caso Mbappé y esto esto va a dar esto va a dar bueno pues damos por concluido la entrevista de hoy y nos emplazamos al viernes que ya sabremos cómo habrá quedado el derbi el derbi perfecto Pablo buen fin de semana y buena semana igualmente un abrazo un abrazo